Como diría un humorista uruguayo, en los tiempos de antaño, en un programa radial de humor que él tenía, en el cual uno de sus personajes decía lo siguiente, se les dijo, se les advirtió, se les notificó, se pasaron por la paja de la advertencia y no hicieron caso. Hoy, Mateo Laúz hizo lo que nos tiene acostumbrados, a hacer un espectáculo mediocre, perjudicando seriamente al Barcelona. Hola gente del canal, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que se encuentren muy bien y mejorando. Les habla Abuelito Vlogs, hoy con un nuevo video para el canal. Primeramente, desearles un feliz año 2023, que la pasen bien, que este nuevo año alcancen todos sus sueños, todas sus metas, que lo que no lograron en este 2022 lo logren en el 2023, los que lo pasaron mal en este año, que el próximo sea mejor para ustedes. Pero lo más importante es que recibamos este nuevo año con alegría y con esperanza. También agradecerles a esos 338 suscriptores, pues, que me han dado su voto de confianza para ir incrementando esa cifra y llegar a los tan anhelados mil suscriptores, que es mi meta para este 2023. Para todos ellos, mis agradecimientos, deseándoles que les vaya muy bien en este 2023. Bueno, no me enrollo más. La verdad, estoy supremamente molesto, porque otra vez, Xavi se pechofrió ante el peor español de todos los tiempos. Un español que parecía un equipo de cuarta división y hoy hizo gala de su mediocridad, dando patadas, cortando el juego, jugando bruscamente, y eso con la complicidad del cuerpo arbitral en cabeza de Antonio Mateo Lavoz. Que para mí este tipo no puede seguir pitando. Tipo mediocre. En el Mundial casi se carga a la Argentina y hoy se cargó al Barcelona. Inventándose faltas que no existieron, quitando tarjetas que, por ejemplo, o sea, yo no me explico cómo va a retirar una tarjeta roja cuando fue tan evidente de un jugador del español que le pega a uno del Barcelona, en ese momento me escapa el nombre, que fue armado casi, le vuela la cabeza, creo que fue a Christensen. Y el árbitro sacó la roja y van y lo llaman del bar y dicen no, 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 no. Tiene que revisar la falta que eso no fue tan grave y resulta que revoca la tarjeta y le pone esa amarilla. Por Dios. Qué arbitraje tan horrible con decir que sacó 14 tarjetas, 6 amarillas para cada bando y una roja para cada bando, expulsando a Jordi Alba. Lamentable el arbitraje. Pensábamos que, bueno, terminamos la primera temporada antes del Mundial pues con Gil Manzano y bueno, Gil Manzano hizo sus embarraditas, entre comillas, jodiendo a Lewandowski y para acabar de completar, Tebas y su asquerosa mafia de arbitraje, delegan a Mateo Lavos para que le siga cagando el camino al Barcelona para que no llegue a ganar la liga. Y es que se está viendo que le están metiendo la mano. He estado escuchando al Spider Kool-Aid y dicen, no, pero no hay que hacer conspiración. Pero es que, es que yo, a mí no me cabe en la cabeza, en serio. A mí no me cabe en la cabeza. ¿Cómo le van a permitir dos árbitros mediocres al Barcelona que le piten partidos vitales? Por Dios. Yo no, la verdad, no lo entiendo. Primero fue contra los Asuna y hoy contra el Español. Que con el Asuna se salvó de milagro los muebles porque eso iba para derrota y derrota brava. Y hoy Mateo Lavos haciendo su showcito de siempre se carga el partido. Y yo no había visto malos arbitrajes al Madrid. Y no quiero ser llorón. Pero es que no le he visto un solo mal arbitraje al Madrid. Siempre es al Barcelona. Y desde que Tebas está con el palo metido entre las nalgas porque el Barcelona no aceptó lo de CVC está con esa obsesión malsana de que sí o sí tiene que joder al Barcelona. Porque el cuento de la Superliga es una disculpa para atacar directamente al Barça. Porque viendo que el Barça estaba quebrado pues era mucho más factible cerrar el acuerdo con CVC para darle como más importancia a ese acuerdo. pero como el Barcelona dijo que no y recurrió a las palancas para volver a fichar y comprar a los jugadores necesarios eso es lo que tiene ardido a este pseudoespañol asqueroso a este costarricense de Javier Tebas que se disfraza de español y que no tiene nada de español solamente el apellido de los papás porque parece que no fuera español. Porque siempre es a joder a uno de los equipos grandes de España. Por eso la liga se ha ido decayendo cada día en la presidencia de este tipo. Y con eso el arbitraje sí que deja mucho que pensar. Y con esto no quiero excusar a Xavi. Xavi planteó muy mal el segundo tiempo. No hizo los cambios adecuados y se conformó con 1 a 0 hasta que llegó ese penal que para mí para mí es un penal que no debe haber sido pitado. Un penal donde medio lo tocan y el jugador del español le hace un show se tira se revuelca como si lo hubieran matado y el árbitro cae en la trampa y le pita penal. Hubiera sido en contra del Madrid y no lo pitan. Seguro que no lo pitan. ¿Por qué? Porque esto está mañado. Y a mí no me vengan a decir que soy conspiranoico pero es que esta gentusa no es sutil para hacer estas trampas tan asquerosas. De verdad soy muy molesto y no entiendo por qué la porta guarda silencio viendo que Mateo Laos siempre le tira al Barcelona a joderlo lo mismo que Gil Manzano y no es capaz de protestar. Si esos árbitros estuvieran en contra de Madrid tenga la plena certeza que Florentino Pérez ya estuviera pegando el grito en el cielo. Estarían haciendo como el chocito ese maluco que le hicieron al árbitro en este momento no me acuerdo cuál fue en el cual lo estuvieron trabajando hasta que al fin lo ablandaron pero no aquí el Barcelona si nos meten un palo entre la boca nosotros abrimos la boca y dejamos que nos hagan lo que quieran señor Laporta eso era amarrarnos los pantalones y protestar en el momento que nos designen malos árbitros que perjudican al Barcelona que se sabe que llevan una camiseta blanca puesta cuando le arbitran al Barcelona como por ejemplo Mateo Laoz y ese señor Gil Manzano entonces por favor dejemos de ser como tan inocentes de que no de que eso no es una conspiración de que los árbitros son malos pero porque son malos solamente con el Barcelona con el Madrid yo no he visto malos arbitrajes siempre terminan favoreciéndolo dejémonos de cuentos la liga no quiere ver campeón al Barcelona porque sería un golpe rastrero para ellos un golpe bajo porque como se les dañó la cuerda de CVC con el Barcelona Tebas quiere hundir al Barcelona y es hora de que Laporta se ponga pilas de que comience a exigir que haya garantías en los arbitrajes porque están perjudicando seriamente al Barcelona seriamente lo están perjudicando y hoy pierde el liderato no solamente por los errores del equipo sino por ese mal arbitraje mal arbitraje y no nos pueden llamar de llorones diciendo ay ahora están llorando porque perdieron no señor ya se hizo la protesta con lo de Gil Manzano que aunque se ganó el partido se dijo ese árbitro estuvo perjudicando al Barça y hoy que se empata con el español en el Camdo pues con Mateo Lados no es la excepción bueno mi gente yo ya me descargué la verdad estaba muy molesto no pensé que iba a terminar enojado este 2022 la verdad pues yo pensé que hoy iba a haber un triunfo pero con estos amaños va a ser muy difícil porque van a remontar al Madrid como sea porque Tebas maneja la liga con la camiseta puesta del Madrid siempre favoreciendo al Madrid jamás en favor de la liga desde que esta basura de pseudo español está en la presidencia de la liga la liga dejó de ser la liga de las estrellas valga la redundancia bueno mis amigos les deseo un feliz año 2023 les reitero mis sinceros deseos y nos vemos el próximo año con el favor de Dios con más videos en el canal les invito a que compartan a que se suscriban y sobre todo den su pulgar arriba o su pulgar abajo si no les gusta el video y también quiero mandarle un saludo muy especial a mi amigo Ojos de Aguilar que va a iniciar un proyecto llamado El Cavernasco por favor visiten su canal por favor compartan sus videos suscríbanse déjenle un comentario y un saludito bendiciones para todos y feliz año